¿Cómo están preparando el equipo para que el ciudadano porteño y todo el que lo habite esté tranquilo que siempre está cuidado? La verdad que el SAM es un sistema que nos llena de orgullo, es un sistema reconocido en el mundo que tiene una capacidad de responder a grandes catástrofes y a pedidos individuales con un nivel de excelencia notable y lo bueno es que siempre se sigue innovando, se siguen buscando cómo responder más rápido, cómo hacerlo más profesional obviamente los helicópteros ya la gente los conoce, las nuevas ambulancias, la capacidad de respuesta en el lugar pero ahora también esta nueva innovación que es tener un médico en moto la llamada llega rápido, el equipo de respuesta se despacha de manera inmediata entonces tener una nueva innovación que demuestra el liderazgo que la ciudad tiene en la respuesta de la emergencia y el SAM como eje central de esa respuesta